Por eso el hombre tiene que empezar con el derecho 1, 2, 3 Ahí, A, A, 1 ¿Por qué en el casino no? Y empiezan con el izquierdo Porque el casino no tiene música El casino es viva la pepa 1, 2, 3 1, 2, 3 Con el tiempo a tierra ya tienes el casino O sea que no necesitan explicaciones de clave para el casino Por favor No se necesita la clave para el casino No usen más numeritos y clave Para decir En el tiempo tarde la clave Es absurdo Si ya le estás enseñando la clave Dale la clave directamente No seas abusador Como tú vas a enseñar el tiempo con la clave Bien, miren bien Para bailar casino con el tiempo Nada más tienes que ponerle esto Que con eso nace uno En los pies del bailador 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pero repito Esto es para sordos Caballero Esto es para sordos 1, 2, 3 Es para cuando tú empiezas a caminar A gatear Ya después tienes que meterte en la música Los cubanos bailan ese tiempo atravesado Porque en Cuba no hay escuela Pero se sobreentiende que tú estás pagando una escuela Pagando un maestro ¿Cómo tú vas a ir a una escuela que te digan Como un bobo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No, 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 no No, maestro ¿Y esto cómo se baila? No, no, no Yo quiero bailarlo con la música real ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo es eso del bajo? ¿Cómo es eso de la tumbadora? ¿Cómo es eso? El maestro te tiene que enseñar eso Porque exactamente por eso hay 8 millones de maestros ¿Por qué hay 8 millones de maestros? ¿Por qué fácil, caballero? ¡Vamos, 1, 2, 3 ¡Vamos, 1, 2, 3 ¡Vamos, 1, 2, 3 ¡Vamos, 1, 2, 3 ¡Vamos, vamos, caballero! ¡Vamos, que estoy a tus aves de la plata! No se olviden que al final de la clase de la plata Esos tipos están haciendo plata Sin saber nada Sin haber sufrido nada Sin haber estudiado nada Sin tener experiencia Pero la culpa es de ustedes Porque ustedes van a la escuela a divertirse O a buscar novio ¡No! A la escuela se va a estudiar A aprender ¿Me entiendes? Ya que esto, el baile popular Se ha convertido en una forma de aprendizaje Para el extranjero, para el turista, para todos Los habitantes de este mundo Bueno, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Para que no haya más maestros truchos Si no lo hacemos bien Va a seguir habiendo maestros truchos Háganle caso un guir Porque es fácil Es fácil Bien ¿Tú quieres aprender para el casino? Busca ese tiempo que tú haces en los conciertos Eeeh A A A A E E Ese tiempo Lo tiene todo el mundo cuando nace Eeeh E Ya está bailando casino Ahí está bailando casino Ya no necesitan la clave para hacer eso Ese tiempo ya lo tienes desde nacimiento Por eso es fácil Porque lo tiene cualquiera Pero los músicos cubanos que son unos genios Crearon la síncopa Crearon la síncopa La clave El contratiempo Esa cosa Esa cosa muñosa Es una cosa así No Cuidado Es una pelota Es una pelota llena de cosas La música cubana Un concepto Un principio musical Infernal Bueno Esa cosa se baila como el músico Porque esa cosa Esa bola Depende de algo Y de que algo depende esa bola Depende de una De dos palitos Un, dos, y Un, dos, y Un, dos, y Un, dos, y Y ustedes que son inteligentes Tienen que decir Espérate un poco Si la música se escucha así Se escribe así ¿Por qué yo tengo que bailarla de otra forma? Entonces ¿Qué tienes que hacer? Agarrar y decir ¿Cómo es esto realmente? Con la clave A ver Un, dos, y 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 Ya Olvíate eso No hay más nada